Bueno, aquí volví otra vez. Este es otro video más. Este, yo, mi nombre es Ivonne. Para aquellas que no me conocen, este, soy nueva en este canal, pero ya he subido un par de videos. Y los que no están suscribidos, le pido que se suscriban y le compartan a sus amistades para cuando yo suba un video, le llegue la notificación. So, este canal va a ser de todo un poco. Y yo quería escribirle, ¿verdad? Quería dejarles saber porque pasé una mala experiencia con una persona youtuber, la cual, este, no sé qué le pasó, pero me mandó unos mensajes muy feos que a mí no me gustó. No, este, me puse como leona porque no costumbro ser así. Yo soy una persona pacífica, cariñosa y muy amable. Si lo leí, lo escuché, lo que hice fue que bloqueé a esa persona y ya esa persona no está en mi vida. ¿Por qué? Porque ella no va a saber de mí ni yo voy a saber de ella. So, lo que yo le pido a las youtubers es que no peleemos por mensajes, por videos, no peleemos por nada porque nosotras todas hacemos lo mismo. Lo que tenemos es que traer mucho amor y cariño al canal. Como este canal va a ser de amor, de cariño, de paz y felicidad. Este es el canal mío. Aquí no se va a hablar mentira. Aquí no se va a hablar bochinche. Aquí no se va a hablar nada. Simplemente quería hablar de estas palabritas porque la persona sigue y yo, pues, lo que hice fue, hoy la bloqueé. Ya esa persona no va a estar en mi vida, que no quiero saber más de esa persona. Este, me aparentó lo que no era y de verdad yo no estoy para eso. Yo soy una youtuber como todas ustedes que también que me están mirando. Este, yo estoy aquí para crecer como ustedes están creciendo. Y estoy aquí para hablar con amor, con cariño, no hablar de nadie porque no es mi estilo. Vengo de un pueblo muy humilde, de una familia muy cariñosa y humilde. Me criaron muy bien y tengo mi profesional, tengo mi profesionalismo. Muy pronto, pues, yo le enseñaré todo poco a poco. Lo que estudié y todo. Soy una persona, una mujer de 48 años, muy preparada. Lo que subo yo en este canal, todo es pura verdad. No es mentira. En mi canal no se va a mentir. Todo es realidad. Yo soy una persona real. ¿Ok? So, quería subirle estas palabritas porque me pasó lo que me pasó. Y este, ya salí de esa persona, la bloqueé porque sigue haciendo videos y tirándome en directa. Y eso no se hace. Eso no es cosa de persona profesional. Yo soy profesional. Yo lo que hice fue que no le hice caso, no le escribí nada y la bloqueé. Eso es ser profesional. Porque si me pongo con ella pico a pico, entonces me estoy poniendo al nivel de ella. Pues no. Yo la bloqueé y ya. Ella no me ve a mí. Yo tampoco la veo a ella. Muchas gracias por escucharme. Les deseo hoy un buen día. Una buena tarde. Y que Dios me las bendiga. Me las favorezca. Un besote grande a esas bellas mujeres que me están viendo. Y hoy, miren el video de esta noche. Que vengo con una bomba. Como le dije en el video anterior. Se me atraba la lengua. En el video anterior. Vengo con una bomba esta noche. Se los voy a dejar porque estoy en el parque. Y tengo que estar pendiente a mis dos cachorritos. Bye. Que Dios me las bendiga. Las amos.